Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Hoy con un invitado de excepción, Beñator Maecher, supercrack, el series de Amorevieta. Hemos puesto abajo, ¿qué te parece? Para que te saquen cantares en el pueblo. Perfecto. Bien, ¿no? Maravilla. El patrón del Jauregui Barría en Amorevieta, nada más y nada menos. Me he encantado yo también. ¿Sí, no? Hombre. Empezamos a cocinar en un segundito, ¿no? A tope. Viva Rusia, ¿no? Y viva Tachenko, me cago. ¡Ostras, Tachenko! Claro, ruso, basquet. ¡Qué grande era Tachenko! Tachenko acaba de desempolvar aquí y beñar. ¡Qué grande, Tachenko, tío! Bueno, me ha venido a la cabeza. Checho Viriukov, ¿te acuerdas? Toda esa gente. ¡Qué grande, sí! Mi infancia, a tope. Viva Rusia, no. ¡Ostras, Tachenko! Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza... Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Atracona Mano Armada, perdón. Ahora sí, aquí está. Joder, veñate o no me echea. Joder, ¿quién te viste y quién te ve? ¡Qué grande estás, eh! Dos criaturas, sigues cocinando, que es el mejor oficio del mundo mundial. Y aquí te has plantado, tío. Desde jovencito, sigo siendo joven y encantado. ¿Quién me diría a mí, eh, David? Joder, ¿verdad? Aquellos años aquí. Ya he pasado unos diez. Peleando un montón. Aquí arriba, además, en la cocina de Martín. Ahí trabajando como auténtico campeón. Y mira, unos años después, aquí estamos, en el patio que está justo debajo del restante de Martín y ofreciéndolo a la gente, bueno, en la cocina de tu local, nada más y nada menos. ¡Joder, se me pone la piel de gallina! Increíble, ¿eh? Eso es. Jauregui Barriana Morevieta, el caserío más antiguo del pueblo. Eso es, del año 1803. Y ahí está restaurado. Y llevamos seis años, un equipo excepcional para mí y muchos ánimos para ellos, que se lo merecen. Grandes, grandes. Y disfrutando como auténticos canalleros, ¿no? Eso sí, sin olvidarnos de los de siempre, de nuestra cocina y de nuestro quehacer desde todos los días. Sí, ¿no? Tus proveedores, tus clientes, tu familia y, al final, bueno, pues haciendo de una afición, que es la cocina, pues tu forma de vida, ¿no? Todo un equipo y súper contento, la verdad. Qué grande. Da gusto recibir a cocineros contentos, a cocineros bizcaínos y a gente tan grande como Beñat, que se forjó, entre otras casas, en Martín Berasategui y también en el Juanchu, que hablaremos de él en un rato. Hombre. Qué grande, Juanchu. Juanchu. Bueno, y en muchos locales impresionantes y aquí está, para ofreceros dos recetas. Muy bien. Cuéntanos, ¿pichón? Pues un pichón, que lo vamos a guisar al estilo tradicional para que lo hagan en sus casas, en sus chocos, cada uno donde quiera. Ahí, ahí, ahí. Y luego una ensaladita de bacalao, porque uno de Bilbao, ¿cómo lo ha venido sin bacalao? Ya, ¿cómo va a venir aquí con un producto mediocre y tal? Y como ya habéis hecho el bacalao, el Pil-Pil, la vizcaína, tal, nunca puede saltar, pues bueno, vamos a hacer un poquito una ensaladita también, que sacaremos unas láminas, unos morros grandes y bueno, ya lo iremos viendo. Qué grande. Beñat, Osmaechea, restante, Jauregui, Barría, de Amorevita. Nada más y nada menos. Enfócale el Nomi, que aquí el súper protagonista es este Titán, el cocodrilo sin igual de Amorevita. Fíjalo, qué guapo es ese. Beñat, Osmaechea, qué grande. A ver si me va a sacar los colores ahora. Sí, sí, saca, saca. Bueno, Beñat, ¿qué te parece una nueva cocina? Guapa, ¿no? Olén, elegante. ¿Eh? Estrella total. Impresionante, ¿eh? Vaya, vaya espacios, ¿eh? Ves la nevera, parece que te va a morder. No, 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 muerde, la nevera muerde. Muerde. Sobre todo a la noche, cuando vas a coger el chulo de ese vanpluna, cuando te metes unos mordiscos en la nevera, como venga a la cama. Castigado. Castigado. Bueno, mucha gente te conoce, porque la verdad que, joder, cuando vas por las ferias en Vizcay o vas a los sitios en los que os congregan los cocinos de Vizcay no siempre estás ahí presente con sonrisa y con mucha ilusión, joder, ¿eh? Pues sí, con mucha ilusión y con ganas. Bueno, y estás en Amorevieta, como todo el mundo sabe, en Jauregui Barría. Sí, sí. Con un caserío bien chulo. Sí, un caserío antiguo, restaurado, del año 1803, de los más viejos de Amorevieta. Qué grande. En un entorno natural, con la verde, ¿qué más puedo pedir? Sí, desde luego. Estoy encantado. Estás en el comedor, ves todo el verde ahí precioso, ¿eh? La verdad es que sí, encantado, encantado. Ahí estamos todo el equipo. Bueno, y nos has traído entonces unos pichones en salsa. Eso es. Y vas a hacer en principio perdices, lo que pasa es que como nosotros ya hemos hecho perdices hace poco, al final te hemos sugerido que cambies por pichón, porque al final esta recta valdrá para muchos bichos, ¿no? Eso te iba a decir. Podemos hacer una becada, podemos hacer perdices, podemos hacer codornices y bueno, en este caso, pues pichón y así lo vemos otro producto, otro género. Perfecto. Bueno, pues cuéntanos que nos hace falta. Pues mira, los pichones bien limpios, de cualquier cañón que tenga y demás, de vísceras, entonces como se queda toda la tripa vacía, pues lo vamos a rellenar para que no pierda forma. Lo vamos a rellenar con un trocito de cebolla. Ahí. Eso es muy de amama, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, más o menos lo que suelo hacer es lo que se comenta, o bueno, yo he aprendido la caza con Juanchu que has comentado antes y Juanchu ya sabe de qué se trata. Se trata de que la manzana y la cebolla lo que hace es que se separa al guisar la carne del hueso. Luego quedan los huesos, vas a comer y se separan los huesos, parece que se caen, se queda la carne que luego lo veremos. Y eso lo provoca la manzana y la cebolla. Lo provoca, eso es, viene de antes, esto es una receta antigua de cuando Juanchu estaba en el cojo que era una manita, anda prendió, que era tal. Desde entonces se lleva haciendo y yo tengo la suerte de haberlo conocido y de seguir, y de seguir haciéndolo. Joder, qué lujo tener maestros así como Juanchu, qué grande, qué tema grande. Eso ha sido yo con mis 13 añitos cuando me dijo, venga a bañar a la cocina y eso ha sido lo más grande para mí. Sí, porque ahí entraste a trabajar muy crío, ¿no? Entraste en la cocina de Salciero. Ahí empezó todo, con 13 añitos, ahí me dijo, guay, este era un sueño para mí, sigue siendo un sueño y mi vida, como yo digo, ha sido una cadena, ¿no? Una cadena que cada sitio donde he estado ha sido un eslabón, imprescindible. Juanchu cuando me dijo ese es el eslabón principal, el primero, pero luego todo Juanchu me dijo, bueno, aquí ya se ha aprendido lo que has tenido que aprender, sabes casi más que yo, a volar. Y me trajo donde Martín, entonces. Joder, qué grande. Imagínate. El obispo de las artes. Imagínate con 16, 17 años con Martín aquí, arriba, con él de las manos, con vosotros, con todo el equipo, pues se me abrió un mundo, la verdad. Y sobre todo cuando Juanchu te dio la chaquetilla y te dijo, chaval, ponte la chaquetilla de cocinero, eso grande, ¿no? Eso era, bueno, soñaba con ponerme una chaquetilla, llega el día, luego sueñas, sueñas con ponerte, con hacer algo en la cocina y llegó el día, sueñas con llevar una partida, y llega. Eso, y todo ha sido soñando, soñando, pues me ha venido y qué más quieres que tener, que llevar un restaurante, una casa y un equipo, pues estoy en un sueño. Qué grande, qué grande. Eso es. Venga, leña. Al lío, vamos a poner la cazuela, un poquito de aceite, para ir dorando los pichones, que los hemos salpimentado, a tope, bájale un poquito si quieres el fuego. Ya te he bajado, tenemos fuegos aquí. La coquituchis. Tiene una leña, tiene una leña de encanto. Venga, un poquito de sal, vamos a echarle aquí los pichones, vale, rellenos con cebolla y con manzana. Eso es, un trocito de cebolla, otro trocito de manzana. Perfecto. Le añadimos sal, por todas las esquinas, un poquito más, y pimienta, pimienta negra, perdón, recién molida. Venga. perfecto. Bueno, y luego además de los pichones, que vas a empezar a marcar ya en el aceite, tenemos, bueno, pues verdura, ¿no? Sí, la guarnición, que le va muy bien, que ahí se estila mucho en Vizcaya, la guarnición, o para todas las salsas, lo que no falta nunca en la caza, es el nabo, también. Es verdad. Que es una verdura, que es una verdura un poco olvidada, ¿no? Muy olvidada. Que casi no ves en las fruterías, casi lo tienes que buscar, lo tienes que encontrar. Nosotros lo usamos mucho también el nabo, nos gusta. sí, y le da un toque especial a la salsa, Polina. Impresionante. Le da el espesor, el condimento, tal. Impresionante. Y además ahí en Vizcaya son muy conocidos los nabos de Navarnit, creo, ¿no? Eso, los nabitos de Navarnit, que ahora están encima, es producto Slow Food, lo han hecho porque quieren recuperarlo y tal, y lo han metido en productos Slow Food, pues para recuperarlo, que el nabo también sea digno en la cocina, como lo es. Joder, y como lo ha sido siempre. A tope, sí, porque al final el nabo en el caldo, en los potajes, en los cocidos es fundamental. Fundamental, eso es. Fundamental, como la chapella en Madrid, ¿no? Fundamental. Los nabos, entonces, los vamos torneando, vamos a coger, como debemos, un trocito, los hacemos unos trocitos. Sí, porque tú los torneas, ¿no? Los torneamos, sí, cada uno a la manera que ellos, quieran, y las peladuras, lo que sobra, lo vamos guardando, lo vamos guardando para la salsa. O sea, que aquí no se tira nada. No se tira nada, los nabos bien limpios, hasta la piel nos sirve, hasta la piel. Lo vamos torneando, y vamos a poner, que tenemos ahí, que me está echando en la mano aquí, David. Yo soy tu pinche, tío. Hoy sí, no. Hombre, hoy con nada falta. Y hemos puesto aquí, me ha puesto agua David, que le vamos a añadir, un poquito de sal, y un chorrito de aceite, y un chorrito de aceite, David. Y le vamos a poner a cocer, los que son los nabos torneados, para que sea la guarnición. Y ya dejamos las peladuras, y aquí vemos un poquito las verduritas, pues cebolla, zanahoria, puerro, pimiento, ajo, y los recortes del nabo, para hacer la salsa, después, en la misma cazuela. Vale, perfecto. Va cogiendo color, el pichón, como lo veis, dorando, soltando ya los sabores. Joder, el pichón, ni chau, está extraordinario. Es verdad que la moda esta de asarlos, que también está extraordinario. El pichón asado es buenísimo, es platazo, ¿eh? Sí, sí, sí. El pichón, bueno, ya lo sabemos, pues lo podemos estofar, lo podemos asar, admite un montón de elaboraciones, escabechar, la verdad que son, la caza, para mí es un, es digno, y es algo que deberíamos de saber, todos los cocineros, un poquito más de él, que parece que ha olvidado, y es todo el mundo. Joder, sin duda, y además, habiendo currado con Juanchun, sin ninguna duda, porque ahí has aprendido, a ver si hay fiebre, becada, de todo, ¿no? Hombre, y encima, o no, y si tendría alguna duda, todos los viernes suelo estar yo con él, que te quiero decir, que no es un cocinero que ha estado con él, y se nos hemos olvidado, que me tiene ahí en el punto de mira, me cago en diez, todos los viernes tengo examen a las noches, qué grande, sí, o sea, conductor, qué grande, qué suerte, y para mí, un lujo, un lujazo, seguir teniendo contacto con tus maestros, y tenerles cerca, impresionante, yo creo que con todos, con Martín, contigo, con todos los que he estado yo, cocinando hoy en día, pues puedo pasar a tomarme un chacolí, y eso es cosa muy grande, joder, sin ninguna duda, vamos a ir sacando los pichones, que ya son dorados, bien doraditos, venga, bueno, además tu cocina, la que haces en Jauregui Barría, al final te da embebe de esta cocina básica, y fundamental, eso es, en Jauregui Barría, la mitad, el 50% un poquito, lo que tenemos en cartas, cocina tradicional, porque yo pienso que todo cocinero, debe de saber cocina tradicional, la base, para ir aprendiendo, para, bueno, vamos a ir echándole la verdurita, la cebollita, cocina básica, que es la que al final, sustenta el resto, y de ahí debemos luego de hacer, el otro 50% que hacemos, que es la cocina más innovadora, pero, lo que es la base, a mí me encanta cocinar, un buen bacalao al pil pil, un buen bacalao a la vizcaína, una buena merluza en salsa verde, un solomillo, unas cocochas ricas, eso creo que nunca debe de faltar, y luego jugamos, el otro 50%, con una cocina más atrevida, más innovadora, pues porque somos gente joven, y con ganas, con buche, y vamos para adelante, voy a venir, ahí estáis viendo, ahí estáis viendo algunas fotos, que nos has mandado preciosas, de tus, bueno, pues de los fotos de tu carta, ah, sí, sí, estáis viendo, eso es, eso es, muy bonita, ¿os gusta? Mucho, cocina contemporánea, cocina con sabor, y sobre todo cocina puesta al día, porque como estábamos hablando, todo eso bebe de la tradición, pero tú lo vistes de, joder, de cocinero joven que eres, ¿no? Pues sí, tengo 36 años, joven, pero mucho, pero media vida en la cocina, y para mí es tener 36 años, media vida en la cocina, es un lujo, es un lujo. Has hecho dos hijas además, eso es, preciosas, estamos encantados, los haitites, los amamas, las tías, los tíos, estamos todos, bueno, babeando, babeando. Están sentados en el sofá, estarán mirando, pues sí, me están diciendo que les enseñas a hacer los pichones, porque solemos hacer bizcochos, con su ama hacen bizcochos, hacen sopa con sus amamas, ayer mismo estaba la cría cortando unas pechugas cuando llega a casa, y está encantado, con un delantal pequeñito y tal, y bueno, pues para mí, que te calababa. Joder, un lujo, tío. Un lujo. Le hemos echado un poquito de sal a la verdura para que sude, porque la sal lo que hace es sacar un poquito lo que es, vamos a taparle, sal, tapa, para que se reove, para que se dore, porque esto es lo que hace la sal, que saque todos los jugos y que no se nos queme. Vamos a dorarlo, a pocharlo, David, bien, 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 fuego suave, pero hasta el punto de que casi se queme, porque eso es lo que nos va a dar el color, de la verdura, bien, bien pochada, al final el resultado de la salsa, para que la salsa quede oscurita, que no quede esa salsa clara, de marrón, claro, 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 cuanto más oscuro, mejor. De hecho, nosotros en el restaurante le ayudamos con un poquito de salsa París, que aquí no lo vamos a hacer, porque le haríamos una de escándalo, en la cocina nueva, todo humo negro, porque es un caramelo, quemado, 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 hasta quemarse, añadirle agua, y ese es el resultado, para darle un poquito más de color oscuro a las asas, que es un poquito un truco, pero aquí es que si no, teníamos que poner antinieblas a las cámaras. Pero que es una cosa de cocina antigua, que es algo joder grande que lo cuentes. Claro, es por eso que quería un poquito deciroslo, porque eso casi se ha olvidado también, esa salsa París y tal. Tenerla siempre a mano en la cocina, ¿no? Sí, el aprender nunca está de más, y tenemos que saberlo hacer, por lo menos. Luego, que se utilice o no, es otra cosa. Bueno, así que coloremos bien este sofrito, hemos dorado bien los pichones, los namos ya están hirviendo a fuego suave. Perfecto, cuando se dore un poquito, cuando coja color, añadiremos los pichones a la verdura, lo flambeamos, vamos a montar otro espectáculo aquí para flambearlo, lo cubrimos con un poquito de caldo y a cocer. Perfecto. Según el pichón, pues una media hora puede que esté hecho, según el grosor, le tocaremos el muslito. Cuando esté el muslo blandito, a por más. Venga, pues nada, en un segundo seguimos con otro sofrito adelantado y seguiremos con Meña Tormaché, auténtico campeón del Jauregui Barría, de Amoregueta, joder, aquí pone Sheri de Amoregueta. Yo voy a pensar al alcalde del pueblo ahora, ¿eh? Cuando me vea y tal. ¿Qué es esto de tal de Sheri? ¿Pero si Sheri se lo lleva? No, no, Sheri de Amoregueta. Que va a probar los pichones, que va a probar los pichones. Es este, joder. A Patachenko, la otra. A Patachenko. Esto lleva en marcha. Va en marcha, viento popa, ¿no? Viento popa toda vela. Ya vemos, ya tenemos la verdurita, que ha cogido el colorcito. Pues como os había dicho, añadimos los pichones con la tripa para abajo, que es lo que más se va a cocinar. Detalle, ¿eh? ¿Eh? Y luego ya le daremos la vuelta, pero que se vayan guisando las pechugas. Epa, perdón, David, ahí vamos allá. Que se vayan cociendo las pechugas primero, ya le daremos la vuelta por la parte de la espalda. ¿Eh? Y le vamos a añadir un chorrito, en este caso, armañac, puede ser brandy, lo que cada uno tenga en casa. ¡Joder, espectáculo! Y fiesta. ¡Viva la fiesta! ¡Viva Tachenko! ¡Viva Tachenko! Me cago en el rost. ¿Eh? ¿Qué más? Caldito. Lo mojamos con caldo. Venga, va. Venga. Caldito el que tenga, y si no... Eso es, pues un poquito de agua, pero una sopa en casa, cualquiera lo tiene hecho, ¿no? Todo Dios lo tiene hecho. O una pastillita en el último momento también. Y agua caliente y fuera. Tampoco viene mal. Agua caliente y al final es para darle sabor. Venga. Vale. Y esto es una base que se puede enriquecer en función de que la gente vaya dominando esto. Digo, porque en ese sofrito se pueden añadir, por ejemplo, tomillo, salvia, un montón de historias. Perfecto. Cada uno lo que quiera condimentarlo. Cáscara y limón, la verdad. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar pocas especies en la cocina vizcaína, pero esto en Castilla pues le echarán tomillo, laurel, orégano, romero, astillas de canela. Astillas de canela. O sea, permite todo. Vamos a hacer lo que es la base y luego cada uno lo que quiera un poquito condimentarlo a su gusto y a su manera. Incluso, si puedes utilizar ahí un poco de pulpa de choricero también, pimientos choriceros. Perfectamente. ¿Sí, no? Perfectamente. ¿Por qué no? Encima es de nuestra tierra y tal. O sea, es un producto que al final añade todo. Hay que quedarse, yo creo, con las recetas con la manera de elaborar. Luego, oye, pues yo le suelo echar un poquito de tomillo, yo le suelo... Perfecto. Bastante para el color, de todos esos detallitos que es más importante, ¿no? Pechón para abajo, todas esas historias. Todas esas detalles. Luego que cada uno le eche ahí un poquito de su picante o su gracia o su veneno, haya cuidaos cada uno. Joder, haya cuidaos. Qué gran frase esa cuando te dicen las mujeres. ¿De dónde viene esto? Haya cuidaos. Haya cuidaos. Haya cuidaos. Vamos a dejar que el pichón se estofe y nada, y seguimos en un segundo, ¿no? Perfecto, venga. Venga, y haya cuidaos. Me ha encantado, haya cuidaos, joder. Bueno, Beñad, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Espectáculo. Pasacurés. Lo que se había dicho, ¿no? Sí, ¿no? Eso es. Le hemos sacado que tenían ya los muslitos tiernos, los pichones. Eso es buen truco, lo del muslito, ¿no? Sí, porque es lo que más tierno tiene que estar. Al final la pechuga se hace yo solo. Y le hemos pasado la salsa. Ya veis la salsa, qué colorcito, qué espesor ha sacado. Y vamos a ir eso, partiéndolo. Vamos a ir partiendo por la mitad. Lo desbridamos, le quitamos la cuerda. Eso es. Esto de trabajar la caza con la tijera, partir los pichones en dos o las becadas, esto es una gozada, ¿eh? Hay que trabajar las manos, ¿eh? Hay que trabajar con las manos muchas veces. Antes has dicho que al final también el pichón para saber si está hecho es tocarle el muslito, ¿no? Que el muslito esté tierno, ¿no? El muslito que esté tiernito. Eso es en toda ave, ¿eh? En toda ave, pequeñita y tal, el muslito, cuando está tiernito ahí sabemos que está jugoso, que está hecho. Le vamos a quitar la cebolla y la manzana que tiene dentro y partirlos por la mitad. Con mucho cuidado. Ahí está. ¿Así, no? Mira. Ahí tenés. Esa es la historia, ¿no? David, esa es la historia. Y lo reincorporamos a la salsa. Como todo guisado, el día siguiente tiene que reposar, el día siguiente siempre queda más rico porque se mezclan los sabores, se mezclan las texturas, la salsa se reposa y demás. Así que lo podemos hacer de un día a otro, ¿cómo no? Lo hacemos de un día a otro. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Lo podemos tener hecho para el fin de semana, para irte de chocos con tus amigos. Lo haces el miércoles y ya lo tienes hecho para la familia, para lo que quieras. Desde luego, además estas historias me suelen dar pena. Cuando de repente las haces y recién calentadas las sirves, a mí me suele como decir, joder, esto le falta... Le falta reposo, como los caracoles, como los chipirones, albóndigas o lo que fuera. Albóndigas, el día siguiente mejor, hombre. Sin ninguna duda. Vamos metiéndolo... Oye, de todos tus viajes por el mundo hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que no soportas el cilantro. El cilantro... Ya, ojo, es que yo creo que nos pasó... Un pacho cogiste, ¿no? Joder, nos pasó con mi mujer entonces cuando fuimos a Ecuador y que nos pasamos 15 días comiendo cilantro en todos los platos y un poquito fue, dice, jolín, a ver cuando llegamos a casa para que algo no tenga cilantro y tal. Pero bueno, no es que... Es por decir algo, algo que no me guste, pero no hay nada en el mundo que quizás que no me guste. O sea, que hemos estado en Brasil el año pasado y nos dieron hormigas y tal. Y comisteis, claro. Pues sí, porque no, estábamos en otra esta. Ellos alucinan como nosotros comemos caracoles y dicen, pues lo mismo, ¿no? O chipirones o angulas. Chipirones que ven negro, angulas, que si ven vivas ni las comerían y tal, ¿no? O sea, limpia las manos. Venga, dale. Entonces, la historia es tener estos pichones aquí en la salsa hirviendo durante muy poquito, ¿no? Eso es. Y luego, 10 minutos antes de servir o lo que sea, añadimos los nabos para que cojan colorcito. Ya vemos que los nabos están blanquitos ahora, recién cocidos. Lo añadimos para que se impregne un poquito también de la salsa y ya vamos al emplatado y al festín. Y listo, ¿no? Sí, sí, sí. pues seguimos en un segundo. No os mováis. Que estéis en Robin Food a tragar una mano armada con el cherry de Moreveta. Restante, jo, el Jauregui Barría. Es fácil de encontrar, además, ¿no? Sí. Y si no se pregunta, llegando a Roma, preguntas, ¿no? Preguntándose a Roma y cuando llegas a Roma dices, oye, el Jauregui Barría y vuelves para atrás. Venga, seguimos. Bueno, veñad, ¿qué? Fuego apagado, fuego apagado. Fuego apagado, navitos dentro, cogiendo color, al emplatado. Listo, ¿no? Al emplatado, en plan elegante, sino cazuela en el medio, en la sociedad. Eso es. Barra de pan. Eso es, barra de pan, vinito. Que alguno venga con el postre también, ¿no? Porque esas comidas, alguno currando, todo el mundo con la mano en los bolsillos ni para dios, ¿no? Eso, yo lo que digo cuando voy a los chocos, cada uno que aporte algo. Sí, ¿no? Algo, poner la mesa o poner la servilleta, sí lo sabes. Es que he ido por el lado a la gasolina y estaba cerrado. Eso es lo que molesta. Y si no te levantaba antes, cabrón. Eso es lo que molesta un poquito en los chocos, ¿no? Te hay que hacer un poquito entre todos, que no estás ahí de sirviente de nadie. Estás un poquito disfrutando de la cocina con tus amigos. ¿Qué más quieres? Sin ninguna duda. Pues venga, unos navitos aquí alrededor. Los nabos también se han emborrachado de toda la salsita, ¿eh? Los nabos están acojonados porque le vamos a comer, le vamos a dar leña. ¿Qué te parece, David? Me parece increíble. Si está Juanchu viendo esto, que estará viendo... Esto es homenaje a él. Esto es homenaje a él, que qué menos que le podría hacer. Tiene que estar más orgulloso que el copón. Esto, como hacían antes, hace seis raca. Eso es. Y ahí... Y chupar el dedo, ¿eh? Qué grande. Métale la cámara ahí. Ahora vamos con ensalada y bacalao, ¿no? Ensaladita y bacalao, ¿eh? Le damos una vinagreta rica, 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 unos pimientos confitados y, oye, para comer después del pichón. Joder, qué grande, tío. Bueno, veñad. Joder, estoy contento, ¿eh? Y yo... Estoy encantado. Un poquito más. Que hayas chunguichado me parece atómico. Que hayamos hablado de amigos, de Juanchu, que hayamos hablado de toda esa ilusión que tienes. Estamos en casa, ¿no? Joder, desde luego. Y luego que rematemos con un plato, con un ingrediente súper vizcaíno. Claro, es que... ¿Eh? Venir de Vizcaya y no traer bacalao, igual no me dejan entrar. Pues igual no. Igual no. La verdad es que es uno de los ingredientes fundamentales no solo de los vizcaíno, sino de la cocina vasca en general. Sí, sí, eso es. Que ya no hay fronteras. Qué bueno. Los vascos sin bacalao hubiéramos sido un pueblo mucho, joder, mucho más pequeño que con el bacalao que nos ha hecho grandes en el mundo, sin ninguna duda, ¿eh? Siempre decimos vizcaya, pero ya no hay fronteras para nada. Bacalao existe ya en todo el mundo. Sin duda. En todo el mundo. Sin duda. En este caso nos vas a ofrecer una ensalada, ¿no? Una ensalada de bacalao que hemos cogido unos lomos grandísimos. Ya veis aquí... Solomillo de bacalao. Esto es de un colega, de unos amigos que además están a la hora de mi casa. ¿Ah, sí? Vete qué suerte tengo. Aquí las flores de endanea, de gente que está cerca. Los horticultores, los ganaderos, toda la gente cercana. Y cerca de casa tengo a estos amigos que al final, bueno, pues seleccionan los mejores pedazos de solomillo islandes y son los de la bacaladera que son campeones. La pinta lo dice todo. La pinta lo dice todo. Abre, 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 ya verás. Esto le llaman solomillo, que es las partes gruesas y nobles del lomo como tú bien sabes. No te va a contar la tienda de bacalao. No, la parte delantera donde vamos a sacar las aminas más bonitas. ¿Sí, no? Eso es. Mira, mira, mira qué espectáculo. ¿Eh? Joder, néctar supremo, ¿eh? ¿Qué te parece? Esto es un espectáculo, una maravilla. Tú en la recta nos has contado que esto te suele gustar mojarlo con agua caliente. ¿Te acuéntanos eso que nos has escrito? Hombre, nosotros lo hacemos más que nada es para conseguir el punto exacto, ¿no? Para conseguir... Claro, hace falta un poquito de paciencia porque, claro, nunca te vas a pasar echar agua casi hirviendo y se va enfriando el agua a la vez se va cociendo el bacalao. Pero ese proceso lo repetimos tres, cuatro veces según el grosor del bacalao hasta separar las láminas del bacalao con la yema de los dedos. O sea, sin acercar en ningún caso el bacalao al fuego para nada. Eso es. El agua caliente, una bandejita, cubrirlo y dejarlo hasta que el agua se tiemple y repetir la operación hasta que las láminas se separen así. Tienes el punto exacto de las láminas que quedan transparentes. Este bacalao tiene que quedar las láminas transparentes es cuando queda mate, ese blanco mate es chicloso en la boca. Eso te hace como que te comes un chicle en la boca. Y fijaros el corte este, todo este láminado que está aquí, ¿verdad? Ese láminado tiene que aparecer. Y lo vamos a conseguir, lo vamos a meter en este caso para hacer como si haría en casa o en un choco, lo vamos a meter desde agua fría y llevarlo hasta el punto casi de ebullición y entonces vamos a adelantar el proceso ese de hacerlo tan costosamente. En vez de andar echándole el agua como dices tú que haces en la restante a hacerlo más sencillo. Así que cubrimos Joder, además estos fabrican para las mejores marcas estos de la bacaladera me han contado. Grandes, ¿eh? Y es verdad lo que hemos dicho antes, los vascos con el bacalau han conquistado el mundo, o hemos conquistado el mundo. Eso, eso... Y hemos hecho nuestra tierra grande porque el bacalau al final se ha enriquecido a muchas familias y a muchas economías domésticas. De un error, ¿eh? De un error que fue aquello, ¿eh? De un error que se hizo un pedido equivocado de miles de kilos, de miles y miles y millones de kilos entonces... Sí, 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 es la bomba. Y entonces ya que se había comprado uno debió ¿qué va a hacer? Tirar, pues regalar. Sí, sí. De lo grande se empezó a hacer bacalau, bacalau y se quedó milbao. Sí, sí, la verdad que es grande. Hay historias muy chulas hasta alrededor del bacalau. Sí, con el curranero que sí, ese... Un bacalau que se hizo para seis... Un pil pil que estaba para seis personas se ha aparecido en doce y digo, pues con esto tenemos que comer doce. Pues lo alargamos con un pisto y comemos todos como amigos. En un club jugaban a la rana y todo esto. A la rana y tal entonces de ahí nació el curranero y tantas y tantas recetas. Y tantas otras más. Joder, qué grande. Bueno, cubierto de agua lo acercamos y para nada que hierva, ¿no? Eso es, a nada que hierva ya lo retiramos, lo dejamos templar y vamos a ver cómo le vamos a sacar todas las láminas de uno en uno que son las que vamos a utilizar luego las más feas o vamos a decir la parte... El solomillo tiene una esquinita que no se sacan las láminas enteras esas las utilizaremos en la parte de abajo y luego los cubrimos con las láminas más bonitas para que haga una hichura bonita. Bien, perfecto. Vamos a hacer mientras tanto la vinagreta. Para la vinagreta utilizamos unas verduritas, cebolleta. Cebolleta picada, ¿no? Eso, bien picado todo. Cebolleta. Esta es la corteza del calabacín, la piel del calabacín, por eso es lo verde. Qué bueno. ¿Cruido? Sí, crudo. Luego bien limpio, bien limpio y luego así el interior lo utilizamos para hacer una crema en casa o cualquier otra cosa. Un pisto o lo que queramos. ¿Y qué sacas la piel con el pelador o así? Con el pelador y luego lo picamos bien, bien, bien. Con tiritas, porque siempre lo que hacemos es quitar la piel. Bueno, bueno, y la piel, pero si al final es verdura, donde está toda la... Y el color, y además le da el morsuro a la vinagreta. Eso es. Pimiento del piquillo. Confitado, ¿no? Hemos confitado antes unos pimientos del piquillo y hemos utilizado unos pocos para la vinagreta y vamos a dejar unos pocos enteros luego después para el emplatado. Vale. Hemos confitado aceite de oliva, cubrirlos, sal, un poquito de ajo y aceite confitar es cocer en aceite, nada de freír. O sea... Fuego suave. Fuego muy suave, a partir de... No tan suave, no por debajo de los 60 grados, pero no por encima de los 100. Pero eso se calcula un poquito, se ve que hume y tal y cual. Hasta que los pimientos suelten, se evaporen todo el agua y ahí se quedan confitados. Los reservamos. Perfecto. Bien fríos y picados. Eso es. Un poquito de pimiento verde y zanahoria. Zanahoria también cruda y picada, ¿no? Cruda y picada, todo crudito aquí, menos el pimiento rojo que lo hemos confitado. Qué grande, qué grande. Esto lo vamos a sal, aceite y vinagre para hacerle la vinagreta. Ya ves, un poquito los porcentajes de la vinagreta son más o menos, David, a ojo, pero bueno, más o menos calculando, como se suele decir, ensalada, salada, poco vinagre y bien aceitada, ¿no? Pues eso es. Sal bien, abundante, sal de aceite y un poquito de vinagre. Perfecto. Perfecto. Mucho color y sobre todo mucho sabor ahí dentro. Y mucho sabor, mucho sabor. Unas gotitas de vinagre. Un poquito de sal, ¿no? Y sal. Eso es. Perfecto. Lo movemos y lo queréis reservar, esta vinagreta, de un día para otro. Solo lo mantendremos con aceite cubierto. ¿Qué nos va a hacer? Que no entre oxígeno, no exista ninguna oxidación, que estén todos los colores. Quiero decir que podemos dejar esta vinagreta preparada de un día a otro. Vale. Siempre y cuando no le echemos la sal ni el vinagre. Solo el aceite. La sal y el vinagre luego la podemos echar al momento y tenemos una vinagreta preparada desde el día anterior. Muy importante, ¿no? Joder, importantísimo, porque así lo tienes en la nevera preparado y en el último momento le echas la sal y el vinagre y la echas al plato o a la bandeja. Pues mira, qué sencillo. La vinagreta por un lado, los pimientos confitados, el bacalao que va en marcha y luego el cogollete. Y vamos aquí unos cogollitos de Tudel aquí ricos, ricos. Bien lavados. Que los cortamos de esta manera. Un poquito. Tiras finas. Tiras finas. A lo ancho en vez de a lo largo. Vale. Y lo que conseguimos después es en un bol con agua muy fría. Con hielos. Con muchos hielos que esta coja fuerza, que coja ternura. Esto verde, ¿no? Es cuando tenemos estas hojas de menta que están un poquito pochas y tal. Es un buen truco ese, ¿eh? Lo metemos en agua y hielo muy fría, fría, y cogen otra vez fuerza y se ponen como si la hubiéramos escogido otra vez en la puerta. Es un truco que utilizamos con todo lo verde. Ya habéis escuchado. Perifollo, mentas, cualquier hierba con marchita, agua y hielos dentro, un baño bueno. Y como nuevo. Y como cuando vamos a les pago esas historias, ¿eh? Titas, ¿sabes? Joder, ni contorno de ojos ni nada. Hielo frío. Al lío. Qué grande. Venga, entonces lo que haremos es en un segundo volver con esa lechuga bien escurrida en cuanto vamos a sacar las rascas de este bacalao. Eso es. Y montamos el plato. Sí, ¿no? Perfecto. Más fácil, imposible. Ya está hecho. Estamos que lo regalamos, veñal. A tope. Aquí ni historias complicadas ni tinglados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso te complicas. Hay que hacer la vida más sencilla. Sí, desde luego. Cocina muy sencilla, cocina muy básica y luego en Jauregui, Barrilla, en Amorevita, lo que hace es darle ese toque a la cocina de toda la vida convirtiéndola en algo contemporáneo y moderno y joven como él. Eso es. Bueno, todo el equipo porque al final todos somos jóvenes con ganas y con ilusión. Ahí vamos todos. Y ellos también son culpables de que hoy esté yo aquí. Que ahí sigue la fiesta y están a tope. Así que a tope. Un saludo desde aquí. Venga. Oye, has traído a un compañero, Ander, que está en la trastienda que no se ve, que es un campeón. Joder, campeón. Se está queriendo ligar a todo el equipo. Joder, ¿qué es esto? Ese, ese. Pero Ander, gran chaval. Y todo su equipo de Big Waters de Bilbao. Muy grande, ¿no? Muy grande. Me he comprometido con ellos que vamos a ir en una, ¿cómo es? En una tabla de surf con remo. Eso es. Y que vamos a pasar por delante de Wengen como levantando todos el puño y tal, ¿no? Por la ría de Bilbao. Por la ría de Bilbao. A tope. Nueva, ¿cómo se llama la modalidad esa? Skate surfing, ¿no? ¿Cómo es? Esto, esto, eso es. Skate surfing y tal. Qué grande andocho. Bueno, vamos a rematar la ensalada. Bueno, pues ya vemos. Ya hemos sacado el lomo espectacular de bacalao, el solomillo de bacalao. Mira, le vamos a dar la vuelta y aquí, en una esquinita, ya veis. Vaya gelatina, vaya gelatina. Vaya gelatina, se te queda la mano pegada. Por eso le llaman solomillo de bacalao los de la bacalavera. Eso es, eso es. ¿Ves? ¿Veis aquí con la yema de los dedos cómo le separamos la esquinita de las láminas más feas? Pero esto feo no tiene nada. ¿Por qué feo? Ni las láminas feas no son feas aquí. Son menos bonitas, pero mira qué láminas son de las de... ¿Y qué tamaño? ¿Y qué tamaño? ¿Y eso qué son las feas? Fíjate las guapas. Pues imagínate las guapas. Vamos a sacar aquí una de las bonitas, bonitas, bonitas grandes. Fijaros, fijaros. Mira qué lámina, mira qué lámina. Qué burrada. Tornasolada, no agresivo con la temperatura para que al final mantenga el interior jugoso. Eso es, que no sea chicloso en la boca, que sea jugosito, jugosito, jugosito. Te queda la mano pegada, ¿eh? Impresionante. Sí, 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 sí. Pues mira, le vamos a sacar unas laminitas. Las más grandes que las vamos a reservar para la parte de arriba, que es la que más se ve. Para la más vistosa, ¿no? Pero estas otras láminas las podemos desmenuzar, pero me da hasta pena, joder. A mí también. Las vamos a poner enteras. Esto se suele decir desmenuzar un poquito con las manos porque no suelen ser tan espectaculares. Pero estas que son tan espectaculares vamos a dejarles un poquito también enteras. Dignidad, dignidad. Dignidad, eso es. Que vivan. Eso es. Que vivan que les queda poco el buche, menos de lo que canta un gallo. Incluso la piel, si se nos cuela un poco de piel, tampoco pasa nada, ¿no? No, la piel del bacalao se come. Por eso digo. En el pil pil, en la vizcaína, se come, ¿eh? Incluso picadita metida en la vinagreta, bien, ¿no? Eso es. Más que nada es porrichura porque se ve algo negro, pero no pasa nada porque se quegan unos tronchones de piel. La vinagreta que tenemos preparada de antes. La trabamos un poquito, la aliñamos, vamos a decir, un poquito las láminas estas. Le damos un par de vueltas. Qué grande. Qué bueno, ¿no? Le damos un par de vueltas. Ya hemos puesto antes a punto la vinagreta de sal y de vinagre. Eso siempre, probar. Porque si no, no sabemos ni lo que vamos a comer. Por probar un poquito, no pasa nada. Y con la ayuda de un aro vamos a empezar a montar la ensalada. Vamos a poner en la parte de abajo estas láminas. El que tenga aro, oye, el que no tenga aro, pues que lo emplate como pueda en el plato de una bandeja grande y ya está, ¿eh? Esto porque aquí tenemos la posibilidad de estar en esta cocina. Hay de todo. Me he quedado alucinado. Sí, pero también vas a una ferretería, compras un tubo de esos de obra que te lo corte alguien. De PVC, lo cortas tú mismo y eso mismo, ¿eh? Lo limas bien, lo lavas bien y eso te vale para empatar en casa. Nosotros en la cocina tenemos acero inoxidable porque puedes hacer doble uso, meter al horno o de la manera de tal. Pero para esto, mira, vamos a poner encima las láminas, un poquito las más bonitas. ¿Eh? Hay unas laminitas. Vaya brillo tiene. Vaya brillo, espectacular esto. Estoy viendo esto y te juro que estoy viendo cuando Juanchu cerró el restaurante, los últimos momentos que yo fui a comer, estoy viendo esto y parece un plato de Juanchu. La ensalada de bacalao, le faltaría la mayonesa de Modena que hacía alrededor, un pisto debajo y esto se empezó a hacer ahí. Entonces era el inicio de las ensaladas de bacalao. Que esto era súper moderno en la época. Espectacular. Más me acuerdo que le metía manzana, creo, una vinagreta o una. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Las vinagretas. También hacíamos otra ensalada de langosta, recuerdo también, ensalada de bacalao, ensalada de cogollos y las ensaladas han sido un poco... Sí, sí, las vinagretas eran las mismas, con un poquito de manzana a tope. Juanchu, campeón. Eso es. Rematamos con un poco de vinagreta. De vinagreta por encima para alinear la parte de arriba. Y luego, por otra parte, ya hemos escurrido los cogollos que lo hemos tenido previamente en agua y hielos, como os he comentado antes. Vamos a coger como para una ración y lo vamos a alinear. Un poquito de sal, aceite y vinagre, David. Eso es. Y chorrito de vinagre, ¿no? Y chorrito de vinagre. Listo. Un par de cucharas para no utilizar un poquito las... Con las manos, pues, poner, ¿eh? Sí, sí. Y luego nos echan la bronca, Jody. ¿Qué va? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién nos va a echar la bronca? Si no, no está viendo nadie. Eso, estamos en casa. Pues no tiene que para la menor duda. En la casa de todos los que están hablando en los sofás, bueno, pues en todos los hogares. Eso es. Pues mira, le vamos a añadir un poquito encima la lechuguita porque para que sea ensalada lo podéis al gusto. Esto es un poquito porque se puede hacer. Estamos en temporada invierno de lechuga buena, de cogollos y entonces he visto ahí en el mercado unos cogollitos ricos, ricos, ricos y he dicho, oye, venga, vamos a la ensalada. Esto también, a la buchaca. Y listo, ¿no? Y listo. Lo vamos a añadir, perdona, David, le vamos a añadir por alrededor, le vamos a poner unos pimientitos de piquillo al gusto. Qué guay. Unos cuatro pimientitos o así. Sin chorradas. Sin chorradas. Eso es. Luego las chorradas cada uno las que le quiera poner, ¿no? Porque esto diría, oye, le iría bien un poquito de perejil picado, un poquito de cebollino. Podéis hacer lo que queráis. Podéis ponerle como queráis. Le podemos poner hasta la chapita aquí. Sí, desde luego. Aquí está, encima. Quedaría bien. es lo que os dé la gana. Pues nada, le quitaríamos el aro, David. Joder, y ensalada de bacalao clásica. Clásica, de toda la vida, para poder hacer en casas, en chocos, sin ningún tipo de problema. Para gente de todo el mundo. Auténtico lujo. Con otra, con la participación de Beñat, tenéis amigos como los de la bacaladera que están cerca de casa que nos proporcionan solomillos tan gordos y suculentos y mañana seguiremos ensenando en este programa. Haremos pasta y haremos un bocata. Y que no pare. Eso. Y el que no conozca a Jauregui Barría, que vaya ahora mismo en moto, en bicicleta, haciendo surf, a dedo, lo que sea, hasta Morevieta y pregunte por este titán. Beñat, Ormaetxea, supercampeón. Bienvenido será. Sí, ¿no? Nos vemos, ¿no? Hombre, por supuesto. Agur. 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 Gracias.